Estamos aquí saludándolos y con mucho gusto comentando con ustedes que en este tiempo de cuaresma es también para nosotros una invitación que el Señor nos hace a dar un buen consejo al que lo necesita. No es porque nosotros seamos expertos o unas personas infalibles, pero el dar un buen consejo a una persona que lo necesita es una muestra de caridad, de amor. Quiere decir que nos interesa no solamente su bien físico, porque claro que también hay obras de misericordia corporales, una de ellas pues dar de comer al hambriento, dar de ver al sediento, vestir al desnudo, pero hay personas que ahorita más que una ayuda en el nivel físico, quieren una ayuda para su espíritu, para su alma, para que tengan piedad de sol. Nos interesa no solamente su vida terrena, su vida que dijéramos se agota en este tiempo, en el espacio, sino su trascendencia, su vida eterna, porque como alma que es, espíritu que es, tiene vida eterna, está llamado a la inmortalidad. Dios lo ha hecho inmortal. Y la idea es que lleve una vida, dijéramos, de cuidado a su alma, fortalecimiento de su vida espiritual, para que luego tenga una eternidad de gloria, de felicidad, de paz. Entonces, ahí vemos nosotros personas que claramente dañan su alma, porque, dijéramos, van por el camino del mal, por el camino del egoísmo, por el carisma, de la impureza, por el camino podemos ir de la agresividad, del odio, por el camino podemos ir del hurto, bueno, pues por caminos equivocados, por caminos de adicciones, ¿verdad? Siendo, dijéramos cayendo en los pecados capitales, pereza, gula, ira, todo eso. Entonces, están así, matando su alma prácticamente, por el camino de la incredulidad, por el camino, podemos ir del rechazo de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Y luego lo más terrible, que andan, dijeron, por caminos de esoterismo, de ocultismo, de prácticas mágicas, de invocaciones a fuerzas espirituales malignas, ¿verdad? Eso, pues, claramente están haciendo mucho más daño a su alma. Entonces, hay que darles un buen consejo. Mira, ten piedad de tu alma, estás a tiempo, arrepiéntete, acércate, ¿verdad? Primeramente, a ti mismo, haz un análisis de tu vida, haz un examen de tu vida, un balance de tu vida. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Qué quieres cuando ya no estás en este mundo? ¿Qué quieres ver? ¿En dónde quieres estar? ¿Qué piensas de ti mismo o de ti misma? Entonces, haz un buen balance y es tiempo de que hagas a un lado lo que te está afectando, no solo físicamente, sino espiritualmente, con lo que estás matando a tu alma. Vuelve atrás. Ahorita la cuarentena, eso quiere decir conversión, significa literalmente un giro de 180 grados. Vuelve. Empieza por el camino del bien. El bien es arduo, claro, ¿verdad? El camino de la perdición es ancho y muy ligero y la mayoría lo transita. El bien es arduo. Quiere decir que hay que hacernos violencia a nosotros mismos. Hay que ir a veces contra corriente porque a veces la cultura actual nos está empujando para la maldad, para el egoísmo, para, dijéramos, la dispersión, para la frivolidad, para autosuicididad. Pues con la maldad, con la promiscuidad, con todos los excesos de, pues dijéramos, sensualismo desenfrenado y todo eso que nosotros estamos viviendo, de incredulidades, de supersticiones, de todo eso. Entonces, apártate de todo eso. Vas a encontrar la paz, la alegría, la verdadera libertad. Y sobre todo, si vuelves a, dijéramos, seguir a Jesús, su palabra, ¿verdad? Déjate guiar por su espíritu y encontrarás a ti mismo, encontrarás el verdadero camino. Repito que es arduo porque tienes que sufrir, tienes que, como dice Jesús, Si tu mano es ocasión de pecado, móchatela. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Tienes que hacerte violencia a ti mismo, a ti misma. Aquello que te ha traído, aquello que te ha, podemos decir, hecho como adicto en el mal, hay que arrancarlo de raíz, ¿sí? Y hay que empezar una vida nueva. Jesús dice volver a nacer. El Señor te espera en esta cuaresma porque tiene los brazos abiertos. Siempre te ha esperado, pero va a hacer fiesta si vuelves a sus brazos. Que Dios los bendiga. Amén.